Y bueno, usted recuerde que se ha conformado la Asociación de Víctimas del Paro Médico. Ha recepcionado esta asociación 120 denuncias y no descarta también con iniciar una huelga de hambre si la medida continúa. Hay personas que han quedado con secuelas a consecuencia de este paro ya son 38 días, pero son de todo el país. Y nosotros como víctimas, como asociación de víctimas, no tenemos ni los recursos ni el personal, por eso estamos derivándolo al defensor del pueblo, los que consideramos más importantes. Hasta el momento cuatro personas fallecieron a consecuencia del paro médico y 120 denuncias que llegaron a registrar la Asociación de Víctimas del Paro, según informó el activista de Derechos Humanos David Icona. Son 38 días y los médicos continúan con sus medidas de presión. Nosotros hemos comprobado cuatro fallecimientos, dos en Oruro, uno en el Alto y otro en La Paz, que está a cargo de la investigación y el defensor del pueblo, la defensora del pueblo en este caso. En ese marco, la Asociación de Víctimas del Paro Médico iniciaron un proceso penal contra los principales dirigentes de los médicos por incumplir el fallo constitucional y atentar contra la vida de los bolivianos. El Estado boliviano pueda identificar a los culpables, pueda sancionarlos y pueda también indemnizar a las víctimas y a los deshacimientos necesarios a las personas que han sido afectadas por este paro. De no existir una solución a este conflicto y los médicos se resistan a solucionar el conflicto a través de la Mesa del Diálogo, a partir de este próximo lunes, este sector instalará una huelga de hambre contra los médicos. Nosotros, de no ser oídos, vamos a instalar un piquete de huelga en la Defensoría del Pueblo. Estamos solicitando que nos puedan otorgar un espacio para declararnos en una huelga de hambre y esto es hasta la muerte, porque las huelgas no es si te sientes mal, te levantas. No, la huelga de hambre se ha hecho para morir por una causa, por un ideal que se considera justo. Están muy perjudicados. Muchos sufren esta enfermedad, no es lo que es este. Yo pido, tienen que levantar ese paro, ¿no? Uno está renegando porque tampoco hay medicamentos. Deberían de arreglar, de poner también otras alternativas a los médicos, ya que somos los pacientes los que están sufriendo mucho. El viernes, recordemos que en más de 10 oportunidades, el gobierno, a través de la Ministra de Salud, exhortó al diálogo a los médicos.